Los educadores clínicos debemos asegurar que los profesionales de la salud en formación puedan desempeñarse cuidando la seguridad de los pacientes. En este sentido, la evaluación clínica o basada en el lugar de trabajo juega un rol clave en la progresión de los clínicos dentro de sus programas de formación. La evaluación en el lugar de trabajo se centra en el desempeño en la práctica clínica diaria. Usualmente, clasificamos a la evaluación como formativa o sumativa. La formativa es una evaluación para el aprendizaje. Se centra en la retroalimentación para facilitar el aprendizaje y no tributa a la calificación que determina la progresión del clínico en formación. Es una oportunidad para la retroalimentación estructurada y la discusión entre observador y observado, generando un plan de acción o mejora tanto para quienes se han desempeñado de forma satisfactoria como para quienes requieren actividades remediales. Por otra parte, la sumativa es un tipo de evaluación del aprendizaje para mejorar la validez y autenticidad de los juicios de desempeño con propósitos de certificación, admisión, progresión o calificación, la cual también debía seguir acompañada de retroalimentación. Si observamos a la evaluación utilizando la conocida pirámide de Miller, veremos que los niveles inferiores evalúan conocimiento y aplicación del conocimiento, usualmente mediante evaluaciones descritas. En los niveles superiores encontramos lo que es la evaluación práctica, donde tenemos la aplicación del conocimiento, el mostrar cómo, usualmente evaluando mediante la simulación y el examen clínico objetivo estructurado. Y en el nivel superior encontramos la evaluación en el lugar de trabajo o evaluación clínica, el hacer. Hoy en día existe un gran número de métodos o instrumentos para evaluar en el lugar de trabajo, es decir, evaluar lo que hace en la práctica un profesional de la salud de información para proporcionar evidencia sobre sus condiciones para progresar al siguiente nivel o requerir remediación. Cada método tiene sus propias ventajas y desventajas. La calidad de un método de evaluación está determinado por una serie de características, tales como su validez, confiabilidad, impacto educacional, costo-efectividad y aceptabilidad. De esta forma, entonces, un buen programa de evaluación en el lugar de trabajo requiere el uso de una variedad de métodos en diferentes contextos clínicos para así evaluar completamente la competencia y desempeño de un individuo. Una sola demostración de competencia, por ejemplo, en la evaluación de una consulta o de un procedimiento, es insuficiente para demostrar un desempeño adecuado en el día a día debido a la enorme variación que existe de caso a caso entre pacientes, equipos de trabajo y escenarios clínicos. Una vez identificados los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación definidos por el programa de estudio, un aspecto clave es el cómo se recolectará la información. ¿Qué instrumentos de evaluación utilizaremos para evaluar el desempeño clínico? Dentro de los métodos o instrumentos de recolección de datos encontramos generalmente las fichas clínicas, las bases de datos administrativas, los apuntes o registros clínicos y la observación de la práctica. Esto último, los métodos o instrumentos de observación de la práctica son comúnmente utilizados en la evaluación clínica, donde usualmente encontramos cuatro principalmente. El mini ejercicio clínico o también conocido como mini CX para observar la interacción clínico-paciente durante la confección de la historia clínica o en el examen físico, por ejemplo. La evaluación de habilidades prácticas directamente observadas, el DOPS, al realizar, por ejemplo, una biopsia, una restauración dental, un procedimiento histológico o un procedimiento de instalación de una vía venosa. Las discusiones basadas en casos de pacientes que el clínico en formación ha tratado en conjunto con un colega más experimentado o con su supervisor clínico, donde se explora el caso completo o un aspecto en particular. Y también tenemos la evaluación de múltiples fuentes o en 360 grados para así disminuir el sesgo que puede conllevar tener la visión de un único evaluador u observador. La gran mayoría de estas herramientas de evaluación se presentan como rúbricas con diferentes niveles de desempeño para así evitar un enfoque reduccionista y simplemente dicotómico, acompañadas además del siempre necesario encuentro de retroalimentación posterior a la evaluación. De esta forma, un clínico en formación que sea evaluado desde el desempeño o estándar mínimo hasta el máximo fijado por los criterios de evaluación estará en condiciones de continuar con su progresión clínica. Todos estos métodos o instrumentos y los criterios asociados conformarán el portafolio de evidencias de un clínico en formación mediante el cual el desarrollo de competencias y su desempeño serán evaluados para determinar si posee el estándar mínimo requerido para progresar o resaltar áreas en las cuales se requiere remediación.